Hoy es lunes 16 de diciembre y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Zamora, joven mujer es asesinada a balazo. También en Cacona, otra mujer fue ultimada a tiros. Ella viajaba a una motocicleta junto con un hombre, el agresor, y sería su expareja sentimental. En Uwapan, giraron cadáver baleado y encubijado, en la colonia Ramón Farías. En Tarímbaro, accidente de patrulla de la policía Michoacán, dejó un muerto y siete lesionados. También en Tarímbaro fueron hallados dos encajuelados. Arrancamos con la información. Deseamos que todos estén en compañía de sus familias, que estén con bien. Pero pues por nuestra parte, vamos a hacer nuestra labor. Vamos a informar sobre lo ocurrido las últimas horas, este lunes y también el pasado fin de semana, en territorio michoacano. Bastante información de que se ha generado. Vamos a comenzar en la región de Zamora, ya que durante los últimos minutos de ayer, una joven mujer fue asesinada a balazos, tan solo tenía 20 años de edad. Una joven mujer fue asesinada a balazos al momento en que viajaba una bicicleta a manos de sujetos desconocidos, los cuales, tras perpetrar la agresión, lograron escapar con rumbo incierto previo al arribo de las autoridades. El crimen ocurrió durante las últimas horas del pasado domingo y fue reportado por habitantes de la calle Serapio Rendón, casi esquina con 16 de septiembre de la tenencia de Ario de Rayón, perteneciente a esta demarcación de Zamora. Por lo anterior, los uniformados de la Policía Municipal acudieron para atender el llamado ciudadano, al igual que los paramédicos de rescate y salvamento, los cuales hallaron tirada y sin vida sobre la vía pública, la agraviada, y a unos metros la bicicleta en la que viajaba. En el área fueron hallados al menos 11 casquillos percutidos para calibre 22 milímetros, mismos que fueron embalados para su posterior análisis por los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Posteriormente trascendió que la víctima fue identificada como Sandra Andrea D., alias La Loca, de 20 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Sixto Verduzco de la misma tenencia, sin que hasta el momento se conozca algún probable móvil, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura periodística. Ya durante la tarde de este lunes, otra fémina, otra mujer lamentablemente, pero en jacona, perdió la vida al ser atacada a tiros cuando viajaba en compañía de su pareja sentimental, a bordo de una motocicleta. Según los datos obtenidos por la Fiscalía Regional de Justicia en el lugar de los hechos, el atacante estaría plenamente identificado y se trataría de su expareja sentimental. El homicidio a balazos de una mujer que viajaba en compañía de su actual pareja sentimental, a bordo de una motocicleta, se registró la tarde de este lunes en las inmediaciones de la colonia El Bosque de Jacona. Por los testimonios recabados por las autoridades, el crimen habría sido cometido por la expareja de la Oroxisa, quien ya es buscado por la policía investigadora. Sobre el violento suceso, se supo en la labor reporteril que la afectada circulaba sobre la calle Encino, casi esquina con 16 de septiembre del citado asentamiento urbano, cuando de pronto un empistolado comenzó a disparar en repetidas ocasiones, haciendo blanco en la fémina, y enseguida se dio a la fuga. Al lugar de los hechos, arribaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes intentaron auxiliar a la señora Raquel, de 45 años de edad, sin embargo, ya carecía de signos vitales, motivo por el cual los oficiales de la Policía Municipal, Michoacán y de la Guardia Nacional acordonaron la zona. Trascendió que en la recolección de testimonios, el agresor fue identificado como la anterior pareja de la víctima, de quien se reserva su identidad para no violentar el debido proceso, persona que ya es buscada por la Fiscalía Regional de Justicia. La motocicleta en la que viajaba la pareja es una de color azul, misma que fue asegurada por las autoridades, de igual forma en el área. Fueron embalados seis casquillos percutidos calibre 32 milímetros. Cambiamos un poco la región, nos vamos a la zona de Uruapan, esta mañana en la colonia Ramón Farías, fallado el cuerpo encobijado de un ciudadano, hasta el momento está sin identificar, la víctima presentaba impactos de balas. La mañana de este lunes, habitantes de la colonia Ramón Farías, ubicada en el municipio de Uruapan, realizaron el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual estaba encobijado, y además la víctima presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Todo se registró sobre la calle Guerrero, entre las vialidades Durango y Michoacán, a donde acudieron paramédicos locales mismos que confirmaron el deceso, una persona del sexo masculino que hasta el momento está sin identificar. De esta manera, el área fue acordonada por agentes de la policía Michoacán, y posteriormente, los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de las actuaciones de ley. Hasta el momento no se ha brindado alguna característica física o vestimenta sobre el agraviado, siendo trasladado su cuerpo al Servicio Médico Forense en Uruapan, para la práctica de la necropsia respectiva. Por otro lado, en Tarimbar, una patrulla de elementos de la policía Michoacán, que se dirigían a atender un llamado a ciudadanos sobre gente armada. Lamentablemente tuvo un accidente, el saldo, un oficial muerto. Hay siete lesionados. Un policía murió y siete de sus compañeros quedaron heridos, luego de accidentarse de una patrulla de la policía Michoacán en la comunidad de Jamaica, en el municipio de Tarimbar. El accidente ocurrió en el camino de terracería, que conduce a la localidad de La Loma. La unidad es la marcada con el número 19.208, la cual cayó a un arroyo y choque contra un tal de tu tierra. Según trascendió, el finado fue identificado como Marco Antonio Solís, de 34 años de edad. Elementos de protección civil, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, acudieron a la escena y auxiliar a los sobrevivientes. Ellos son Carla Vanessa Rodríguez Amesco, Ricardo Cea Ibarra, Víctor Hugo Corona, Gabriel Ortiz, Héctor Serrato, Eric Mesa Torres y María del Rosario Virchis Contreras, quienes fueron canalizados a un hospital. Fuentes allegadas a las autoridades policiales comentaron que los hoy afectados habían atendido un reporte ciudadano, el cual les alertó de la presencia de gente armada en la minucionada zona. Entonces se dirigían a checar esta situación, pero en el trayecto sucedió el accidente. Al enterarse de la fatalidad, la Oficialía General del Estado envió a sus agentes de la unidad de atención inmediata, mismos que arribaron al lugar de los hechos y con apoyo de unos peritos criminalistas, que hicieron las respectivas investigaciones. Posteriormente, el cadáver fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para el 113, Javier Mdalli. Continuaremos en Tarímbaro, porque ya durante la tarde noche, también de ayer, dos hombres fueron blanco a un ataque armado en la colonia Valle Real. El saldo fue de un ciudadano sin vida y otro más que quedó lesionado por impactos de bala. Unos empistolados atacaron a balazos a los dos ocupantes de un vehículo que circulaba en el fraccionamiento Valle Real, en el municipio de Tarímbaro. Derivado de lo anterior, una de las víctimas murió y la otra resultó lesionada, según comentaron contactos policiales. Los hechos sucedieron en la calle Paseo del Arroyo, cerca de la calle Perla. Según trascendió, los dos afectados viajaban a bordo de un Nissan Sentra color blanco con placas D5-6AVS y en determinado momento unos tipos les dispararon, así que los ofendidos se detuvieron metros adelante, bajaron de la unidad e intentaron escapar. Los proyectiles los alcanzaron y uno de ellos falleció. La identidad del ahora extinto es desconocida, sin embargo, se detalló que es de aproximadamente 40 años de edad. Del sobreviviente, se supo que responde al nombre de Julio, de 30 años de edad, y sufrió un impacto en la pierna izquierda. Unos vecinos del asentamiento en mención escucharon las detonaciones y avisaron al número de emergencia 911. Posteriormente, unos paramédicos acudieron al sitio del atentado, corroboraron el deceso de uno de los perjudicados y canalizaron al herido a un hospital para su adecuada atención médica. Luego, unos patrulleros acordonaron el área. Posteriormente, los elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad de Servicios Policiales y Escena del Crimen, se hicieron cargo de las correspondientes investigaciones y llevaron el cadáver a la morgue. Informa para Red 113, Javier Mulanía. En la misma demarcación de Tarímbaro fueron horas violentas, ya que también hallaron dos encajuelados dentro de un tira de color gris, esto en una brecha aledaña a la zona de las instalaciones de Pemex. Dentro de la cajuela de un automóvil fueron encontrados dos hombres asesinados a balazos. Dicha unidad está abandonada sobre una brecha de terracería, ubicada en las iluminaciones de la comunidad de Mesón Nuevo y de las instalaciones de petroleros mexicanos, ubicadas en el municipio de Tarímbaro. Las autoridades policiales comentaron que los difuntos están en calidad de desconocidos, ellos tenían entre 40 y 45 años de edad y yacían en el portequipajes de unizantida color plata con placa PFJ-146T. Las fuentes indicaron que unas personas hallaron el referido vehículo durante la tarde del domingo anterior y avisaron a la policía. Después acudieron unos patrulleros, quienes al revisar el coche detectaron sangre en la defensa, entonces pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. En el sitio se presentaron los elementos de la Unión de Servicios Periciales y escena del crimen, mismos que revisaron el automotor y descubrieron los cadáveres, por lo tanto emprendieron las correspondientes investigaciones y al final... Vámonos de regreso a Zamora, porque también en la colonia La Florida, un hombre fue ultimado por desconocidos armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Al interior de un inmueble de la colonia La Florida de la ciudad de Zamora, fue asesinado a tiros un hombre por sujetos armados que tras perpetrar el crimen, huyeron con rumbo incierto, sin que hasta el momento se haya revelado algún probable móvil sobre el crimen. Trascendió en la cobertura periodística que la tarde del domingo anterior, algunos vecinos reportaron al número de emergencias 911, haber escuchado varios disparos provenientes de un domicilio de la calle Jacarandas, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal. Fue así que dentro de una casa los uniformados hallaron inerte a Jorge Arturo Zeta, de 28 años de edad, quien se desempeñaba como fabricante industrial, por lo que pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio. Minutos después llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron la muerte del muchacho, indicando que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, espalda y pierna derecha. El perímetro fue acordonado durante las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Los expertos embalaron al menos seis casquillos percutidos calibre 45 milímetros. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada y el cuerpo traslada al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropia. También en Zamora, pero en la colonia Ex-Hacien del Refugio, un ciudadano fue blanco a un ataque armado. Aún con vida, él fue canalizado por unos paramédicos a un hospital. Desafortunadamente, él falleció minutos después. La tarde del sábado anterior, un hombre fue atacado a balazos por desconocidos frente a su domicilio. En el fraccionamiento Ex-Hacienda del Refugio y posteriormente pereció en un hospital de esta ciudad de Zamora. El acontecimiento se registró cerca de las 17.40 horas sobre la calle Las Juntas, en el citado asentamiento donde por motivos ignorados, empistolados atacaron al agraviado y enseguida se dieron a la fuga con rumbo incierto. Lo anterior fue denunciado al número de emergencias 911, acudiendo a los agentes de la Policía Municipal, al igual que los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, los cuales le brindaron los primeros auxilios a Jesús M. El afectado fue canalizado de emergencia al hospital regional, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, en turno, el paciente falleció debido a las graves lesiones que presentaba. Los integrantes de la red de servicios periciales y escena del crimen efectuaron la recolección de indicios embalando varios casquillos percutidos y también acudieron al citado nosocomio para realizar el levantamiento del cuerpo. En la misma demarcación Zamorana se registró una riña en la zona de La Quinta. Una mujer que estaba en medio de todo este zaparrancho resultó lesionada por un impacto de bala. Durante los primeros minutos del domingo anterior, una mujer resultó con una lesión de bala en el pie derecho, esto mientras se registraba una riña entre varios sujetos, mismos que se retiraron del lugar previo el arribo de las autoridades. Sobre el caso, se supo que al número de emergencias se recibió el reporte de que en La Quinta, Los Pinos, ubicada en la calle Guadalupe de la Colonia Valencia, segunda sección, ocurría una violenta pelea entre varias personas, por lo que solicitaba la presencia de la policía. Minutos después arribaron los agentes de seguridad pública municipal, los cuales hallaron herida, con un impacto de proyectil de arma de fuego, a Carmen R. de 30 años de edad, vecina de la Colonia Valencia, primera sección. La afectada fue auxiliada por los parámenicos de rescate y salvamento, para posteriormente a bordo de una ambulancia ser canalizada a un hospital particular, donde quedó internada. Por su parte, los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia, tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación que el caso amerita. En la misma región, pero en Jacona, en la Colonia El Sabino, un campesino sobrevivió a un ataque a balazos. Sujetos armados atentaron contra un campesino que se encontraba en las asimilaciones de la Colonia El Sabino, municipio de Jacona, tras lo cual, el agraviado quedó con impactos de bala en la pierna derecha y fue auxiliado por socorristas, mientras que los agresores lograron huir. El acontecimiento se supo ocurrió la noche del domingo anterior en la calle Periván, donde quedó malherido Noede, de 31 años de edad, vecino de la Colonia Lomas del Bosque, el cual en la primera instancia fue auxiliado por algunos vecinos, que pidieron apoyo al número de emergencias. En la zona se movilizaron elementos de la Policía Michoacán y Municipal, los cuales acorronaron el área, mientras que paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios a Noé y posteriormente lo trasladaron a un hospital local donde permanece con guardia policial. Debido a la naturaleza violenta del hecho, las autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del asunto e iniciaron la correspondiente carpeta de investigación, a fin de dar con los responsables. En tanto, en la zona del Valle Esmeralda, en Los Reyes, un septuagenario lamentable, fue por un café, regresaba a su domicilio, fue atropellado por una camioneta cuyos ocupantes se dieron a la fuga. Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana del domingo anterior, luego de que fueron vestidos por una camioneta, frente a la glorieta de los Tres Reyes Magos en la Colonia Obrera de esta localidad. El responsable del accidente se dio a la fuga, pero ya es buscado por las autoridades. De acuerdo a la información obtenida en el lugar de los hechos, se pudo conocer que el auroxizo respondía en vida al nombre de Raúl L., de alrededor de 72 años de edad, quien tenía su domicilio en la Colonia Obrera y se dedicaba a la herrería. Testigos oculares de los hechos relataron a los oficiales de la policía que pasadas de las 6.30 horas, el parroquiano caminaba a la orilla de la carretera en la salida a Periván, rumbo a su domicilio, pues había acudido, como todas las mañanas, a comprar un café y galletas a los puestos que por esa zona se ubican. Y que cuando intentaba cruzar la arteria de la desviación en la Colonia Obrera, fue arrollado por una camioneta color blanco, cuyo conductor y acompañante, tras el percance, se dieron a la fuga, dejando abandonado en el sitio al hombre. Personas que estaban en el sitio esperando la llegada de sus compañeros de trabajo, de inmediato dieron parte a la policía de Michoacán, cuyos agentes se apersonaron junto con paramédicos de protección civil y bomberos municipales, quienes trataron de darle los primeros auxilios. Lamentablemente, el septuagenario falleció antes de ser llevado a un nosofomio. Más tarde arribó al lugar personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las actuaciones del caso e iniciándose la carpeta de investigación correspondiente y ordenándose el levantamiento del cadáver que fue llevado al CEMEFO para que se le efectuara la necropsia de rigor. En tanto, en Uruapan, sobre la carretera Libre a los Reyes, cerca de Paquicho, fueron hallados dos hombres ejecutados. Los cadáveres de dos hombres, que tenían lesiones de proyectil de arma de fuego, fueron encontrados en la carretera Libre Angaguancorupo, cerca del entronque Uruapan los Reyes, en el municipio de Uruapan, según información obtenida por esta agencia de noticias, misma que fue brindada por puestas ayudadas al asunto. El caso tomó conocimiento el personal de la Fiscalía Regional de Justicia. Los adoró excesos que hacían un predio que está en las inovaciones de la comunidad de Paquicho, situada en esta demarcación. El perímetro fue acolonado por los elementos de seguridad pública para evitar la contaminación de los posibles indicios. Después, los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen, llegaron al área y se encargaron de recolectar las evidencias y también realizaron varias entrevistas. Según que se murió, los lugareños fueron los que hallaron a los filados y avisaron al número de emergencia en el 111. Asimismo, contactos gubernamentales detallaron que los difuntos están en calidad de desconocido. Añadieron que estos no contaban con ningún tipo de documento entre sus pertenencias que pudiera ayudar a identificarlos. Los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para luego ser trasladados a las instalaciones de la morgue para la práctica del microxile. Igualmente, se pudo saber que los cuerpos estaban tirados frente a unos terrenos de cultivo. Los efectivos de seguridad pública también hicieron varios patrullajes por el área, pero al final no hubo detenciones relacionadas con el caso. Así lo confirmaron fuentes ayudadas a las indagatorias, las cuales agregaron que se espera que los seres queridos de los filados acuerdan a identificarlos. Informo para el 113, Javier Magaña. Continuamos con los accidentes. Lamentablemente en la autopista siglo XXI, en esta ocasión una camioneta impactó contra un vehículo tipo pipa. Un hombre murió en el lugar, otro fue canalizado a un hospital. Un hombre murió y otro quedó malherido, pues la camioneta en la que se trasladaban chocó por alcance contra una pipa, lo cual sucedió en la autopista siglo XXI. Esto en el municipio de Taretan. Según los datos obtenidos por esta agencia de noticias, el accidente ocurrió en el tramo carretero Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 107. El automotor en el que iban las víctimas es de color negro y terminó completamente deshecho. En tanto, el pesado vehículo acabó con daños a la retaguardia. Los elementos de seguridad pública se encargaron de acordonar la zona para evitar otro percance y para resguardar los indicios. En pocos minutos llegó personal de la Fiscalía Regional de Justicia, mismo que hizo las dirigencias respectivas y el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Voces allegadas al caso dijeron a esta redacción que el finado está en calidad de desconocido y de lesionado tampoco fueron brindados sus generales por parte de los representantes de la ley. Las unidades automotrices afectadas fueron remolcadas por una grúa para enseguida ser llevadas a un corralón, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes. Informo para Red 113, Javier Magallan. En la zona de la meseta Furepecha, para hacer presiones en Paracho, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, implementó un operativo para liberar a una persona víctima de secuestro. Además, hay dos presuntos responsables detenidos. En un operativo implementado en el municipio de Paracho, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán liberó sano y salvo a un adolescente de 17 años de edad, quien fue víctima de secuestro y detuvo además a dos personas del sexo masculino, probables responsables del delito. El plagio ocurrió el pasado 4 de diciembre, cuando el agraviado viajaba en un vehículo de transporte escolar y fue sorprendido por personas armadas, quienes lo amagaron y lo obligaron a subir a otra unidad, en la cual se retiraron del sitio. Derivado de estos hechos, los familiares del adolescente recibieron llamadas telefónicas en las que exigieron la entrega de una importante suma de dinero en efectivo a cambio de su libertad, situación que fue denunciada ante la unidad especializada en combate al secuestro WEX. De las investigaciones de inteligencia y labor de campo, se desprendió la posible ubicación del ofendido, por lo que se implementó un operativo que tuvo como resultado la liberación del adolescente, así como la detención en flagrancia de José Alejandro Zeta y Javier Alejandro N., quienes también fueron ubicados al interior del inmueble en cautiverio. El agraviado, tras diligencias de atención protocolarias, ya se encuentra con sus familiares, en tanto que los investigados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien en próximas horas resolverá su situación jurídica. Informo para Red 113, Javier Magaña. Un hecho que ocurrió el pasado fin de semana en Tarímbaro, en medio de todo este combate en contra del huachicoleo, una toma clandestina rió en llamas. Una toma clandestina de petróleos mexicanos se incendió el sábado anterior en las asignaciones de la localidad de Cutu del Porvenir, en este municipio de Tarímbaro, sin que afortunadamente hubiera víctimas que lamentar, esto pese al combate permanente al gobierno federal contra el huachicón. De acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística, el acontecimiento fue cerca de la carretera Morelia-Salamanca y también en los límites con otra comunidad tarimbarense, Felipe Ángeles. El acontecimiento desató una rápida movilización de diversas corporaciones de auxilio, policiacas, del Ejército Mexicano, así como del personal de la pare estatal. La fuga fue atendida por los trabajadores de Pemex especializados en ductos y elementos de seguridad física se encargaron de resguardar el perímetro en coordinación con la Policía de Tarímbaro, la Policía Michoacán, los efectivos de la Esquerra de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. El paso para los civiles fue impedido debido a los riesgos lógicos de este tipo de situaciones. En tanto, el fuego fue combatido por los bomberos de Pemex, los de Protección Civil de Tarímbaro y por los de otras corporaciones. Además, los rescatistas del Centro Regulador de Urgencias Médicas estuvieron siempre atentos para apoyar en todo lo necesario. La fuga al final fue controlada sin que pasara a mayores. La columna de humo se veía desde la capital michoacana. Los vecinos de la zona hablaron con este medio y se quejaron por el grado de contaminación. Uno de ellos, que prefirió guardar el anonimato por temor a represalias, opinó. Aquí se siguen robando la gasolina a ojos vistos. Nadie cuida, se supone que la gente de Pemex y de la Guardia Nacional deberían vigilar. Pero no hace nada. Estos guardianes nacionales se la pasan allá en Morelia, paseando en el centro. El presidente Andrés dijo al pueblo que ya nadie se iba a robar la gasolina. Pero ni es cierto. Se la siguen robando y sigue estando recara. Yo creo que solo le ven la cara al pobre señor, comentó. Estimados amigos, hasta este punto haremos una breve pausa. No se despegue. Ya volvemos con más información. A todos nuestros amigos de Red 113, ese equipo noticioso que hace posible que todos los morelianos, michoacanos y mexicanos que los ven en cualquier parte del mundo estén bien informados. Sus amigos de Revolución Social, les queremos desear una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Amigas y amigos de Michoacán, soy el diputado Fermín Bernabé Baena. En este mes de diciembre, deseo de todo corazón, tengas paz y tranquilidad con tus seres queridos. Estamos trabajando los de Morena para cumplir esos objetivos. Saludos. De corazón, les envía su diputado. Queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Dándonos información no muy agradable. Un zafarrancho que ocurrió al interior del Congreso del Estado. Y es que tenemos nada más 40 diputados. Estaban votando la asignación del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán. Y resulta que al momento de contar los votos, pues había cuatro más. 44 votos después de esto. Pues hubo toma ya de la tribuna. Además, algunos diputados ya no permitieron que siguiera la sesión. Se mandó a receso. Hasta el momento, pues no se ha designado ya el encargado de derechos humanos en esta entidad. Al respecto, ya este lunes, el presidente, precisamente el Congreso del Estado, Antonio Madriz, hizo el siguiente pronunciamiento. El día de ayer, en sesión extraordinaria de esta 74 legislatura, sucedieron acontecimientos lamentables que pretenden empañar la honorabilidad del Congreso del Estado. La situación que no podemos y no debemos permitir. Hechos que lamento mucho y que desde este primer momento convoco, invito a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas a que sea a través del diálogo y el respeto a la ley como podamos transitar en el que hacer legislativo siempre en beneficio de las michoacanas y los michoacanos. Lo sucedido el día de ayer se traduce en una violación clara a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional. A todas luces se evidenció que el procedimiento legislativo se dio con inexactitudes. No puede haber 44 votos con 40 diputados presentes, que redundan en la falta de claridad de lo acontecido en la sesión en cuestión. Por lo cual, en apego a la observancia, debemos ser garantes de los principios de legalidad y debido proceso reconocidos por nuestra Carta Magna, lo que provoca la invalidez de la votación emitida de manera irregular. Y es que la polémica se desató en el Congreso de la Estado de Michoacán cuando al menos dos diputados, de acuerdo con grabaciones hechas en diversos ángulos, habrían duplicado votos en el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los señalados son Marco Polo Aguirre y el recién relegado Movimiento Ciudadano Javier Paraides Andrade, quienes fueron sorprendidos en grabaciones realizando movimientos aparentemente inadecuados al interior de la pecera que sirvió como urna para la votación antes señalada. Dichas grabaciones han sido fuertemente criticadas, pues ambos legisladores pretendieron implicar en el fraude a diputados morenistas. Cabe mencionar que los diputados habrían embarazado la urna para evitar que Elvia Higuera tomara las riendas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En esas temporadas en las que en teoría hay dinero, la gente cobra los aguinaldos, quincenas, evite ser víctimas de fraude. Al respecto, la Fiscalía General del Estado ha emitido las siguientes recomendaciones. Con el objetivo de evitar que las y los michoacanos sean víctimas de delitos que atenten contra su patrimonio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán exhorta a extremar precauciones al momento de realizar compras en Internet y las diversas plataformas que se encuentran en la web, como lo son las redes sociales. Con motivo de estas fechas, las compras a través de estas plataformas llegan a incrementarse, situación que es aprovechada por personas desconocidas para cometer diversos delitos, como lo es el fraude en línea a través del cual las y los usuarios son engañados y despojados de su dinero. Para evitar que se atente contra el patrimonio de la ciudadanía, una de las principales recomendaciones es verificar la autenticidad del sitio web en el que se realizan las compras, mencionó José Francisco Moreno Salgado, titular de la Unión de Extensión de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delito en Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. En el Estado de Michoacán continúan los talleres para poder realizar de manera adecuada el programa federal Tandas para el Bienestar. Con la finalidad de brindar a los beneficiarios herramientas que le permitan tomar el control de su dinero y de su negocio, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, impartió talleres de educación financiera del programa Tandas para el Bienestar a servidores de la Nación en Michoacán. Dichos talleres serán impartidos a los servidores de la Nación en diferentes regiones del Estado, quienes a su vez los replicarán a beneficiarios del programa para que inviertan sus recursos de una manera más eficiente. Esmeralda Aparicio Ayala, enlace de Tandas para el Bienestar en la entidad, destacó que el gobierno federal depositó su confianza en los michoacanos, quienes con sus pagos oportunos podrán recibir hasta 20 mil pesos sin intereses y apoyar a que más personas reciban recursos el próximo año. Informó para Red 113, Javier Magaña. En Acuizio, un presunto responsable de homicidio fue vinculado a proceso apenas la semana pasada. Mató a un hombre con un arma blanca. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo vinculación a proceso en contra de José Manuel S. por su probable irrelación con el delito de homicidio, de hecho ocurrido el pasado 9 de diciembre en el municipio de Acuizio. José Manuel S. fue detenido por elementos de la Unidad Especializada para la Investigación de Homicidio Doloso, homicidio doloso cometido en agravio de la mujer y feminicidio, esto tras privar de la vida a Luis Alberto F. De acuerdo con constancias de la carpeta de investigación, ese día, José Manuel S. se encontraba en una convivencia en la calle Emiliano Zapata de la Colonia Centro, lugar a donde llegó Luis Alberto F. quien presuntamente le pegó con un cinturón. En respuesta a la agresión, José Manuel S. sacó de entre sus ropas un arma punzocortante y atacó a Luis Alberto F. quien murió minutos después. Los agentes investigadores lograron la detención del presunto agresor a quien le fue asegurado un objeto cortante y que presumiblemente utilizó en los hechos. José Manuel S. fue puesto a disposición del Ministerio Público y una vez que se realizaron las diligencias respectivas, fue presentado ante el juez de control, quien una vez que valoró los datos de prueba, resolvió la vinculación a proceso y determinó prisión preventiva oficiosa. Informo para Red 113, Javier Magaña. Hasta el momento, más de 2.500 jóvenes michoacanos han participado en los foros Escucha para atender enfermedades mentales, depresión, adicciones. Más de 2.500 jóvenes, padres, madres de familia y maestros han participado en los cinco foros regionales Escucha, implementados por el Gobierno del Estado a través de la Estrategia Integral de Salud Mental. Esta estrategia, encabezada por la Secretaría de Salud de Michoacán, tiene el propósito de promover una óptima salud mental entre la población, sobre todo entre los jóvenes, por considerarse un grupo más expuesto a problemas sociales que ponen en riesgo su vida, como lo es la depresión, adicción, suicidio y violencia. Es así que a través de los 14 foros que se realizan en diversos municipios, se brinda a la población información necesaria para que sepan cómo ayudar a tratar este tipo de problemas. Hasta el momento, son cinco los foros realizados en los municipios de Morelia, Apatzingán, Marabatío y Pátzcuaro, donde los participantes han trabajado en reforzar sus valores y tienen la oportunidad de alzar la voz para contribuir a mejorar las condiciones de salud mental de otros jóvenes. Tienen Uriyo, la plaza más bonita de Michoacán, así lo precisaron sus propios habitantes. Una plaza totalmente rehabilitada y convertida en un espacio digno de recreación y cultura, entregó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a 3.500 habitantes de esta comunidad, ubicada en la meseta Purépecha, quienes aseguraron que ahora cuentan con la plaza más bonita de la región. Quedó muy bonita la plaza, estamos muy agradecidos con el gobernador. Este espacio es utilizado por toda la población para salir en familia, con los hijos. En Uriyo tenemos ahora la plaza más bonita, coincidieron habitantes de la comunidad del municipio de Paracho. Le doy gracias al gobernador que nos está apoyando en lo que necesitamos. Que Dios lo bendiga siempre por ayudarnos mucho. Quedó muy bonito, opinó Josefina Alejubaldo, habitante del municipio. Era un pueblito muy abandonado, pero hoy con estas cosas todo está cambiando y se ve muy bonito, ahora sí, manifestó Magdalena Moreno, Carlos. Está muy bonito todo este lugar, ahora el que quiera disfrutarla puede hacerlo, ahora todo está mejor, dijo Wenceslao García Pavlón. Quedó muy bonita, nos gustó mucho, gracias al gobernador que nos cumplió y arregló la plaza, dijo también Juana Zacarías Matacúa. Quedó muy bonita, nos gustó mucho, gracias al gobernador que nos gustó mucho. En Zamora, una octogenaria que se encontraba extraviada fue asegurada por la policía y entregada a sus familiares. En patrullaje de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron a una persona de sexo femenino de 85 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida. Fue en las inmediaciones de una iglesia que agentes de la policía michoacán encontraron a Eva G., quien se encontraba caminando por la zona. Al verificar sus datos personales, se confirmó que era la persona reportada como extraviada. Los oficiales de manera inmediata brindaron atención integral y realizaron los trabajos pertinentes para reunirla con sus familiares. La Secretaría de Seguridad Pública no baja la guardia en su tarea de garantizar la tranquilidad de la población, manifestó en un comunicado. Informo para Rechendo 13, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. De igual manera, les recordamos seguir las diversas plataformas de Red 113 para que usted esté informado. Momento a momento el acontecer en Michoacán, principalmente en materia de seguridad. Lo puede hacer desde su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, la red social que más utilice a su conveniencia. También le recordamos que en los próximos días, el próximo sábado tendrá su resumen semanal a través de la señal de Canal 6 de Media Group con toda la información de seguridad ocurrida en Michoacán, pero también cápsulas muy interesantes. De momento es todo, que tenga todo una excelente noche. ¡Gracias!